¡Y vean con quién me encontré! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que me oí bien. Hoy vamos a resolver el gran dilema, pesadilla, problema. Cuando llega un tiempo libre, tú ni siquiera sabes qué hacer. Entonces el día de hoy, mi champion, el día de hoy te voy a mostrar qué hacer un viernes en Ecuador. Pero antes, pero antes, un buen champion nos regaló estas gafas y dijimos, vamos a vacilarlas en este video. ¿Por qué no? Vean ese diseño. Estaba pensando muy seriamente en ponerle nombre. Lo único que se me ocurrió fue Gafi. Gafi para los panes. El día que nosotros por lo general salimos de hacer otras actividades es viernes y sábado. Y cuando alguien te hace la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que primero se te viene a la mente? Siempre responden ir al cine, chupar, chupar. Beber bebidas alcohólicas, bar, casa o discoteca. O comer, o sea, siempre es como que la típica. Pero presta atención, mi champ. No todo es comer y coger en esta vida. Y esto se debe a que nosotros vivimos en una burbujita. Y la verdad es que aquí en Ecuador hay muchísimas cosas que hacer. Pero como el objetivo del video es librarnos de la rutina, librarnos de lo convencional, para que tú seas todo un champion, en esta ocasión te voy a mostrar tres lugares, espero cuatro, que tú quizás no conozcas, que son muy interesantes, y que va relacionado con un tema que nos gusta a todos. El arte. Estos lugares que te voy a mostrar, tú tranquilamente puedes llevar a tu novia o novio y darle una buena sorpresa. Esos tres lugares o recomendaciones va a estar distribuido en comedia, cine independiente y teatro. Con esas tres, tú ya puedes estar al otro lado. O si quieres conquistar, ya tienes un punto más. No, ya tienes diez puntos más. Vamos a empezar con la comedia. Y como tú sabes, hacer reír a alguien es algo extremadamente difícil. Yo no soy comediante, pero aquí, donde me encuentro yo, puedes encontrar unos cracks de la comedia. En este parque han nacido muchos talentos. Acá tienes que simplemente manejar un fusil. ¿Entiendes? Esto acá no vale. Esto es basura. ¿Qué? ¡Basura! Fusil tú también chuches. ¡Basura! Lo que sucede atrás mío, Champions, es como que una presentación siempre tradicional de parque. El más conocido es el Michelin. Pero siempre se reúnen artistas ahí como para que tú vengas y disfrutes. Y es gratis. Pero obviamente tú tienes que dar una colaboración. Eso es ya a voluntad. Es teatro callejero, una comedia muy ecuatoriana y disfrutas. Entonces no tienes que pagar una gran suma de dinero como para divertirte. Incluso hasta tiene gravitas. Me encantaría que vean, pero tienen que venir. Ese tipo de comedia es más popular. Pero si tú eres más de un champion que le gusta sentarse, tomar alguito, disfrutar. Esto no es pagado por si acaso, pero tienes dos opciones más. Que constantemente están publicando eventos en diferentes partes, en diferentes restaurantes o en diferentes bares, donde tú tranquilamente puedes ir, pegarte unas buenas risas o unos buenos tragos. La primera se llama Stand Up U y Yo. No sé de quién será, pero a veces yo he visto eventos que rondan entre 5, 7 dólares la entrada. Y la otra se llama Comedy Crush Stand Up. Igual tiene el mismo concepto, igual en restaurantes, bares, así. Entonces ahorita con comedia tú ya tienes tres opciones. Esta zona es de artistas. Porque caminando unos pasos está un teatro y la Casa de la Cultura. Aquí siempre publican cosas. Por ejemplo, el concierto de los Buenos Jarkas, Gran de Bolivia. Muchos de esos eventos son gratuitos, así que yo no sé específicamente ahorita cómo para decirte. Yo solamente te debo decir el lugar. Así que no seas tan exigente, amigo. Simplemente tú buscas Casa de la Cultura Ecuatoriana, entérate de los eventos. ¡Y sorprende! Incluso está en grande. Y yo no sabía que era la muestra de cine LGBTI, del 25 al 30 de junio. ¡Oye! ¡Hala, Virginia! ¡Un champion! ¡Delante, Ecuador! ¡Delante! Otra opción muy importante, aparte de esa, está a unos cuantos pasos de aquí. Sinceramente no sé cuánto me demore. Yo creo que está cerca, según Google Maps. ¡Yis! 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 ¡Ay, ay, ay! Unos cuantos metros, unas cuantas cuadras. Mejor lleguemos al efecto Gaffi. Vaya. 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 Vaya lugar donde me lleva Gaffi. También hay Gaffi. En fin. El lugar que les voy a mostrar, pues, es, al parecer, está bonito. Está bien arreglado. Es una opción más. Este más es de cine. Por el exterior está artístico. Eso inspira el arte. ¡Wow! Y esto solamente es del exterior. Incluso tiene cafetería. Vean esta sala de espera. ¡Belleza! Ahorita ya estamos en el cine, pero me dijeron que aquí abren a partir de las 3 de la tarde. Según la cartelera, hay a partir de las 6 y media, 7, 8. No les puedo mostrar adentro porque todavía no abren, pero no importa. Me siento como en Gaffi. Nos sentimos pros. ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Súper artístico! Es peligroso ser cineasta. Solo me imagino aquí tomando un café En Ecuador si hay lugares Pepas Si hay lugares como para que digas Ve, ese lugar es de Champions Está bacán Está fino Me siento elegante Esta es la opción de cine independiente En la que ustedes pueden tranquilamente venir Ver una buena película Que quizás no haya en los cines convencionales Los precios, aquí les dejo Pero ahora ya que ya tenemos comedia Tenemos cine independiente Podemos ir a uno de los lugares Que en lo personal lo considero también Una bestia Que está enfocado en el teatro Si pensabas que aquí no hay funciones de teatro Pues que equivocado estás amigo Uff, anocheció, hace frío Pero no importa Al último lugar que ustedes podrían visitar Es una opción más Que para mí también es una de las mejores Es el microteatro UIO Pequeñas obras Aquí hay actorazos Justo por esta obra venimos Aquí está el desaparecido Julio Pañi Ustedes más lo deben conocer como el que chuchas Que chuchas No, 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 no Hasta terminar No soy un foco No, no, no No me lo sé Sí, sí, sí Director de la obra La obra se llama Muertos de Amor Es una obra, una comedia romántica Que está protagonizada por Julio Pañi El que chuchas y Paula Cano Vaya ahí Yo de sí le conocí a Miguel Ángel Es una de las promesas del cine Cuando supe que él iba a crear una obra Y con la que chuchas Yo dije No, no es cualquier huevado ¿Sí o qué? Sí, sí, es para puro chat Por si acaso muchachos Si los que vieron hoy el video Hoy Tranquilamente pueden venir a ver la obra La temporada se acaba justo este mes Entonces todavía vamos a tener funciones El viernes 28 y el sábado 29 Con horarios de 8 y media, 9 y media Y 10 y media de la noche Cuando hay talento muchachos Ya saben, hay que apoyar Como gafi Las gafas que sacamos durante todo el video Wow, aparte de microteatro Es como un restaurante, bar No sé lo que tiene específicamente Pero está, está buenazo Y vean con quién me encontré Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien Soy Julio Pani Me recordarán de un montón de canales De YouTube olvidados Y pues nada Es una leyenda, chame Pues, pues Sí, sí Pero él es el champ Yo estoy hecho verga ¿Qué haces? Prácticamente, en cortas palabras ¿Qué es lo que haces aquí en la obra? Bueno, soy un batracio Al que se lo comen Yo soy un man Que quiere Un imbécil Que quiere vacilarse a esta chica Y no se da cuenta Que esta chica Literalmente O sea Le dice que Ay, ¿qué es lo que? No sé, no sé Esto lo sé por dentro Estoy muerta Y todo parece una metáfora No, no Basta No afrenten más Por si acaso Solamente está a 5 dólares la entrada Bueno, ahí le editas Y le quitas los spoilers O sea 5 dólares por ver estos cracks O sea Vale la pena 5 dólares por verme en pelotas Muchachos, ¿algún mensaje para sus fans? Eh, que vengan Que vengan y nos den su sucio dinero ¿Ustedes pensaban que estaban desaparecidos o que solamente le habían enchufes? No Sí, sí, no, yo soy un artista que va multifacético Si le quieren ver Si le quieren ver Pues aquí está muchachos Sí, y Pablo Acano también es una super gran actriz Llegó el director Llegó el director Llegó el director Tenía que estar completo Así que muchachos Y algo muy, pero muy importante Mis panas de Macaulay me regalaron unas gafas y un reloj Y obviamente yo voy a sortear ¿Para qué voy a tener eso? Solamente para la primera y la segunda persona que vengan acá Se tomen la foto Con estos cracks Y nos etiqueten en redes sociales Aquí están Aquí, aquí, aquí Así que si quieren un video con este champion Pues el video debe llegar a 5 mil likes Si no llega Pues entonces De malas De malas Bueno muchachos Mensaje final Bye No consuman drogas y no dejen la escuela Eso es todo, bye